Oh, y el Roblox, invito a mis amigos Raptor, Mero, Fomis y Alecci a una expedición en la Antártida Donde deberemos escalar el grandioso Monte Everest Pero hay que tener mucho cuidado, ya que aparte de que hay mucho frío, nos toparemos con muchos obstáculos Llevan desde pasaparkours congelados hasta nadar en el frío mar Si, vamos a pasar mucho frío Y ya te lo sabes, Rolita, deja tu grandioso like, suscríbete para llegar pronto al medio de misión de suscriptores Y comenta pingüino Ahora sí, comenzamos Vamos chicos, chicos, ya llegamos al campamento ¿Qué calor hace, no? Sí, al calor Calor, está haciendo frío No acampar, acampar A ver, veo que no viven en Andorra vosotros, esto es un verano cualquiera en Andorra Pero para ti, para nosotros sí, a mí se me están escogerando los motos Sí Se me cancelaron las nalgas, ayúdame Hola Quiero que les va a acción Hola Hola, señorita Hola, ustedes deben ser el grupo, ¿sí, verdad? Tú estás, bienvenidos a la Antártida Agua, mis bengalitas y un snack Por si pronto me da ¡Mira, pingüinos! ¡Pingüinos! ¡Saludan a los pingüinos! ¡Hola, chiquito! ¡Dale un zape! Ay, yo me vi el happy fit Increíble A ver, sí, baila ¡Baila, pues! ¡Hola, Manolo! ¡Qué baile! El presidente, el presidente de Andorra te manda saludos Sí, que hay que quedar para Barbacoa, este es fin de semana también ¡No, no, 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 no te lo lleves para allá! Cuidado con los pingüinos o te los cobro, vente, vámonos por acá Ya tenemos todo preparado, ahora vamos a seguir por aquí ¡Uy, hay que saltar esto! ¡Vamos! ¡Salta! ¿Dónde está? ¡Tú ya para Andorra, güey! Esto es lo que normalmente se hace para ir al baño ahí en Andorra, ¿sabes? Es normal Ah, tú sales y echas el bocón en el agua y... ¡Claro! 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 ¡Saltando glaciares! ¡Andorra, historia muy exciting! ¡Increíble la manera de ir al baño! ¡Pero Willy, continuemos! ¡Por ahí acabó! ¡Ah, colega, era una orca! ¡Increíble! ¡Está muy guay! ¡Edwily! ¡Y al Felipe! ¡Ya lo he inventado! ¡Ah, youtuber no le ve! ¡Qué bien! ¡También hay youtubers en la tarde! ¡Qué mola! ¡Qué guay! ¡Espera, espera! ¡Estamos entrando en una casa de youtuber! ¡Hola! ¡Espaq! ¿Y esto? ¿Dónde estás, Vegetta? ¿Qué es esto? ¡Qué guay! Una cuevita Vegetta, soy fan, ¿dónde estás? ¡Uy, cuidado, cuidado! ¡Venga, el chico! ¡No sabéis ver si te mueven, eh! ¡Ve, Valencia! ¡No te adelante! ¡Ay! ¡Cuidado, que se caiga eso! ¡Cuidado, que se caiga eso! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Se está huyendo, se hunden! El agua está como a 500 grados bajo cero Tengan cuidado de no tocarla porque se van a morir ¡A la madre! Ok, ok Vale, según el mapa que dice por aquí, tenemos que subir toda la montaña Así que tienen que tener mucho cuidado, vamos a subir la montaña ¡Eh, mira! ¡Un youtuber! ¡Ay, ay, ay! ¡Youtube, ay, ay! ¡Youtube, ay, ay, ay! ¡Soy fan, soy fan, soy fan! Subamos, subamos, subamos Encontramos a un youtuber salvaje en su hábitat natural ¿Cómo que youtuber salvaje? No, 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 bueno Claro, claro, así lo hacen en Andorra también ¡Hermanos, ¿cómo pasan esto? Esto está colgándose de la montaña Amigo ¿Es esto o no pasar y morir? ¿Qué quieres ir a comprar pa' en Andorra? ¡Se cayó! ¡Se cayó la instrutora! ¡Yo soy experta! ¡Sigo viva! Claro Sigue viva, ella también conoce a los youtubers de aquí ¿Dónde la contrataste? Como que no se ve que es buena, ¿eh? ¡Yo soy una experta! ¡Yo soy una experta! ¡Yo soy una experta! ¡Ajá, estaba barato! ¡Estaban en oferta! ¡Estaban 50% de suerte! ¿Es esto real? ¡A ver! ¡Una expedición! ¡Camino bueno, camino malo! ¡Camino malo! ¡No podemos pasar! ¡Este equipo por aquí no! ¡No pueden pasar! ¡Ustedes no han terminado la expedición! ¡Yo soy todo el experto! ¡Vamos a ir por aquí! ¿Lo ven? ¡Tocará el camino difícil! ¡Uh! ¡Qué guay! ¡Es verdad! ¡Vale! ¡Esperen! ¡Cuidado! ¡Es el río de Andorra, muchachos! ¡Uy, eso! ¡Ay, que hay deslave! ¡Ay, que hay deslave! ¡Ay, que hay deslave! ¡Aquí las rocas se caen! ¡Tienen que pasar con mucho cuidado! ¡Vean para arriba! ¡Vean para arriba! ¡Vean para arriba! ¡Vean para arriba! ¡Yo de último! ¡Ustedes pasen! ¡Ustedes pasen! ¡Yo no voy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¡¡Uy! ¡Leche! ¡Oye, guía nuestra! ¿Tú también irías a Andorra? ¿O cómo conoces estos sitios así? ¡No! ¡Míralo! ¡Es su banderita arriba! ¡Es mexicana! ¡Es mexicana! ¡Es mexicana! ¡Espera, espera, espera! ¡Amarillo! ¡Andorra! ¡Tú no serás! ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡Bueno, continuemos, guía! ¡Continuemos! ¡Uy, van! ¡Andorra la pipí! ¡No! ¡Espera! ¡Alechi! ¡No me comedizas! ¡Niñoro entiende que tiene que esperarme! ¡Hemos perdido uno! ¡Ni modo! ¡Tendremos que seguir! ¡Alechi! ¡Aquí estás! ¡A vuelta! ¡No! ¡Amigo! ¡Espero que me hayan comprado un buen seguro! ¡Hermano! ¡Tengo 38% de agüita! ¡Hay que tomar agüita! ¡Tomen agüita! ¡Tomen agüita! ¡Hay que ir atarnos! ¡Hay que ir atarnos! ¡Hay eso! ¡Oigan! ¡Y si seguimos! ¡Hay que saltar! ¡Despacito! 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 ¡Hay que saltar! ¡Pudieron haberme dado un grupo más sencillo! ¡Me jala! ¡Loco, loco! ¡Que viento fuerte! ¡Y si son las brisas marinas de Andorra igual! ¡No, no! ¡Solo digo que Alexi está aprovechando la neblina para agarrarme el trasero! ¡¿Cómo?! ¡Pero no lo digas amigo! Pensé que te gustaba ¡Es verdad! ¡El Alexi se camufla con la neblina! ¡Es todo blanquito y no se percata! ¡Exacto! ¡Despacito! ¡Y cuando menos piense! ¡Ah! ¡Les voy a quitar sus carteras! ¡Vale! ¡Por aquí! ¡Van a tener que pasar por la orillita! ¡Alessi! ¡No te adelantes! ¡Que te caes! ¡Ah! ¡Una pepe! ¡Que te enseñe! 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 ¡Y puntiales! ¡Chicos! ¡He encontrado el One Piece! ¡Es la vista de recorrer juntos! ¡¡Oh! ¡¡Su máquina hermano! ¡Pero si me estás quemando los ojos del sol! ¡¡Mira! ¡Una cuerda floja! ¡Oh! ¡Uy! ¡Aquí estoy! ¡Una cuerda floja! ¡Yo sé que es esto! ¡Esta es la frontera para pasar a Francia! ¡Venga torres idénticas! ¡Mamánches! Como se nota que no quiere que pasemos ¿Quién va primero? Yo voy primero, les enseño como se hace Yo te voy a hacer un circo, vamos Vale, vale, cuidado No miren abajo, no miren abajo Corre, corre, corre Ya mire abajo Ya mire abajo Hermano, no me están dando miedo Muchachos, me están dando miedo Hermano, estoy mirando para abajo Se cae, me quedo con sus cosas Cruce rápido Me va a morir Ay, agarré el raptor Ay, gracias muchacho Perfecto, a ver Antes de continuar, necesito que prendan sus luces Por favor, porque ya se está ocultando el sol Ok, encendemos lucecita Yo, me voy a poner esta Dejen la linterna en el campamento Hermano, no puede ser Pero si lo tienes en el casco Ahora sí, sí lo traje Se hizo de noche rapidísimo Yo tengo puesto una luz Porque se pierden, ¿ok? Nada más siguen la luz interminente O griten cualquiera de los dos O también podemos utilizar las bengalas, ¿verdad? Eso es Miren lo que hay delante Vamos, vamos ¿Qué? Oye, oye que sube peligroso, ¿eh? Cuidadito, cuidadito 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 ¿Dónde está Vegetta? ¿Dónde está Rubius? Oh, campamento número uno Vengan aquí A ver, punto de control ¡Llegamos! Ahora sí, campamento número uno Este lugar Como Andorra 2 Por el poder que me conceda el rey y la reina de Andorra ¡Vamos! Oye, también vamos a compartir con nosotros Aquí podemos pasar la noche Aquí rellamamos el agüita Aquí pueden tomar agua A ver, comemos ¿Podemos dormir juntitos de cucharita? Hermano, de una Eso no lo tienes que decir Venga, vamos a dormir Ahí, ahí Hay que recargar energía ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Levantense de arriba, arriba! ¿Y este güey qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo estuve viendo toda la noche? Lleva viéndonos toda la noche, chicos Yo lo estuve viendo ¡Alechi! ¡Alechi! ¡Despiértese, muchachos! ¡Santa, tenia pochito madre! ¡Alechi! 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 ¡Ya, ya me paré! ¡Ya, chivo le daba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ya nos vamos! ¡Son las 7 de la mañana! ¡No! ¡Sorre, que es falta! ¡Se robaba el rubio! Hay que tomar agüita Y hay que recargar la agüita ¡Más bien tomar agüita! Hay que tomar agüita y recargarla Ahora, déjenme checar el mapa un segundo ¡Vamos a la casa de Auronplay! ¡No, no, no! ¡Lo que tú tienes que llevar a la tienda de Ferrari! Como esto es para esa antorra Hay que ir a la tienda de Ferrari ¡Oye, sí! ¡Yo quiero un Ferrari! ¡Yo quiero un Ferrari, sí! ¡Nos va a comisionar la señorita a la expedición! ¡Por fin puede cambiar mi Twingo! ¡Ay, su madre! ¡Oye, que está haciendo ventisca! ¡Suscríbete al viento! A ver, aquí dice El viento te empuja a la izquierda Evita saltar en la zona de la escalera amarilla ¡Ok! ¡No, no, no, no! ¡Vale, vale, vale! ¡No que el viento se llevó! ¡Suma a mi papá! ¡Suma a mi papá! ¡Es una que está muy fuerte! ¡Vale, no hay que saltar en la... ¡Ah! ¡Ok, ok! ¡Vale, vale! ¡Alexis, no saltes en la zona amarilla de la escalera! ¡Tienes que saltar en la zona gris! ¡Ah! ¡Ok, ok, ok! ¡Saltó ahí! ¡Qué fácil está esto! Veo que ustedes no son... No, mira, ya perdimos bastante tiempo por ustedes ¡Ya caímate! ¡Vámonos! ¡Corran! ¡Vale, cómo tardas, familia! ¡Guíeos, guíeos, guía! Una disculpa aquí con cuidadito nomás En la orillita ¡Salten! Porque esta es una subida larga, ¿ok? Vamos a tener que subir todo lo que resta de la montaña ¡No! ¡Alexis! ¡Me cae ahí, muchachos! ¡Alexis! ¿Por aquí? ¿Por aquí? Lo primero que le dicen lo primero que... ¡No, no, no! ¡Yo dobro estas tierras! ¡No mandorra la nueva! ¡Vamos! ¡Oh! ¡No quiero que me conceda el príncipe y rey de España! ¡Por aquí la nueva! ¡No! 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 Porque tenemos Andorra la Viva Pero eso se llama Monte Kirkpatrick O sea, ¿no se llama Andorra? Pues ahora Andorra la Nueva Andorra la Nueva Me gusta, me gusta más Este nombre está más complicado en el anterior ¡Ya me está dando la altura! Que todavía falta mucho ¡Uy! ¿Qué? ¿Y esta zona? ¡Sí! Esta zona está súper peligrosa Creo que no les avise Oigan, ¿y si pedimos un Uber? ¡Aquí no hay Uber, Salet! ¡Aquí no hay nada en la ciudad! No sé, tal vez venga Santa en su trineo No puede ser O sea que ¿No me van a venir a recoger Vegetta? No, 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 no ¿Aquí a dónde? Dice Abandonado Quédate afuera y mantente vivo O caja fuerte ¿A dónde? ¿Dónde? ¡Abandonado! ¡Si les gusta la adrenalina! Pueden irse por acá ¿Puedes la abandonada? Solo que yo no lo recomiendo Porque aquí es horrible Aquí han pasado cosas espantosas Ha habido muchas muertes Cosas horribles Seguimos por aquí A ver ¡Uy! ¡No! ¡Rato! ¡Rato! ¡Te estás quedando sin vida, hermano! ¡Si! ¡Si apenas caíste! ¡Ay! A ver Ahora Hay que irnos Por aquí Vale Y ahora aquí No, me cago Muchachos Estoy viendo ¿Por qué le hicieron? Hermano, no, no, no Regresemos A Messi regresa Estoy viendo abajo Ay, 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 no ¡A Messi, no! Pero Pero es que es tonto ¡Es tonto! No, regresemos No, muchachos Esto está muy difícil Esto está complicado Bueno Yo les testé Que la gente se moría aquí Ay, muchachos Yo te dije Que no pasaras por ahí Te tiraste Es parte de la experiencia Ya pasé dos meses Sin lo quitar Pero estoy bien Bien, lo juro Mira, mira Y mira lo que costó Tú, tú, tú Cosa Raptor Está que palma Tiene una barata roja Raptor está que tirina Viejo A ver, a ver Prueba de sentidos ¿Cuántos dedos ves? Cero Te estoy sacando La estoy sacando del medio Imbécil ¿Qué? Bueno, continuemos señorita Vamos Continuemos por la zona segura Vamos, despacito Quiero decirle a Vegetta Que le quiero Sí, está facilito Mira, mira Aquí facilito Pasamos Claro que sí Raptor, con cuidado Le hicimos Tranquilo, tranquilo Hay que tener cuidado Con Raptor Muchachos Hay un muerto Sí, ya vimos Es Juanito Se había tirado ahí No Qué miedo Es el del grupo A Pobrecito Ni siquiera Auronplay Como que el grupo A señorito Usted no lo va a hacer eso, eh Ah, ustedes son el grupo Sí, ¿verdad? Sí No Aquí dice El creador de nudes Una montaña a menudo Rodeada de nudes Ah, increíble Ok ¿Qué? O sea que no se ve nada Hay que estar juntos Hay que estar juntos Así no nos perdemos Uy, esto se parece a Silent Hill Hermano, por aquí aparece un güey Con cabeza de triángulo Y nos empieza a perseguir Hasta matarnos ¿Qué? Pero te perdí ¿Dónde estás? Ah, aquí está Bro, es que Aquí estoy Es que es súper blanco El muchacho Y no lo veo Ah, ya lo sé Sabrosura polar Yo no siento el frío Porque siempre estoy horny ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Eh! Yo soy el que siempre está horny Ahora somos dos ¿Cómo? Vale, vale, vale Miren Aquí ¿Qué es esto? Aquí está el grupo Esto les va a gustar Esto les va a gustar ¿Dónde está el chistro de Bronplay? Mira, hay otro Hay otro de Andorra Hay otro ¿Y aquí van a poder usar una moto? ¿Vamos a usar motos? ¡Mustros! ¡Motos de nieve! ¡Es verdad! ¡Miren! ¡Ya tengo mi moto! ¡Tengo mi moto, muchachos! Póngase en los... No te estrelles Ve, que no tenemos licencia ¡Esperate, Lettik! ¡Esperate, wey! ¡Qué miedo! ¡Esperate! ¡Ay, no sé manejar! ¡Hay que esperar a la guía! ¡Listo! ¡Ya estamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Díganme! ¿Qué hice? Glaciales, vaya... Les mentí, estoy con la experta Muchachos Me voy a quedar sin gasolina ¡Ay, con cuidado! ¡Oye, oye, oye! ¿Hacia dónde? ¡Espérate, no! ¡Rantos, no te vayas! ¡No te desvídate del grupo! ¡Cuidado con las grietas! ¡Pero, ¿para dónde vas? ¡Para dónde vas, guía! ¡Pero si es por aquí! ¡Hay que seguir esta zona! ¡Pero no se quieren divertir! ¡La guía es malísima! ¡No, no, no! ¡Extremo! ¡Prefiero estar vivo a riesgo de vida! ¡No me estoy divertiendo! ¡Pero qué rato saque plasma! ¡Hay que tener mucho cuidado! Vale, aquí dice que conduzca lentamente ¡Y que nadie mire a Raptor que se muere! ¡RATOS! ¡Ya, ya pandearon! ¿Qué onda, hermano? ¡Ah, no, pero están vivos! ¿Cómo? ¡Más o menos! ¿Y ahora cómo van a subir, muchachos? ¡Ya se hizo tarde y... ¡Chicos, pero...! ¡Amigos, la grúa tardó un montón! ¡Pero es que por qué se caen! ¡Es que ustedes nos esperan! ¡Son povos! ¡Es que yo prefiero vivir ¡extremo! ¡Pero no vivas extremo! ¡Porque mira lo que pasó! ¡Hacemos su trate todo el día! ¡Y ahora no sabemos ni en...! ¡No pasa nada, muchachos! ¡No sabemos ni...! ¡Yo escalo solo! ¡No sabemos ni en dónde está Mero! ¡No sabemos dónde está esa persona! ¡No, ya...! Bueno, aquí nos cubrió 5 pesos ¡Pero que se la comieron! ¡Mira, mira, mira! ¡Una bengala! ¡Una bengala ahí! ¡Exacto! A ver, ¿sí era? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡La guía está viva! ¡Chicos, llegaron! ¡Yo pensé que iban a tener que reportarlos otra vez en el centro! ¡No! ¿Otra vez? ¡Ah, perdón! Que iban a tener que reportar sus cuerpos... ¡No, no es cierto! ¡Hola, ¿cómo están? ¡Hola, hola! ¿Y ahora qué hay que hacer? ¡Ah, vale! ¡Ah! ¡No! ¡Los pingüinos! ¡Continuamos, continuamos! ¡A ver! ¡Cuidado con los pingüinos! ¡Cuidado con los pingüinos! ¡A ver! ¡Cuidado con los pingüinos! ¡Para los ocho peyes! ¡Qué pedo! ¡Pero este pingüino es la roca! ¡Para los pingüinos! ¡Eso es youtuber! ¡Usted es una persona fabulosa youtuber! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Venga! ¡Venga, Venga! ¡Venga, se venga! ¡Si usted hay que tener mucho cuidado! ¡Porque el rato del pingüino es el pano! ¡Yo estoy muy preocupado por el rato del pingüino! ¡Cuánto falta! ¡Pero cuánto falta! ¡Ya me cansé! ¡Ah! ¡Chequemos en el mapa! ¡Vale! ¡No hay comportamiento! ¡No hay nada! ¡Yo sé muy bien! ¡Hay que bajar por aquí! ¡Claro, claro! Llegamos, gente, ¿se acuerdan cuando les dije Que el agua estaba bajo cero? Sí Ahora vamos a tener que nadar ¿Cómo? No puede ser Esto es igual que bañarse en el día de antoram ¿Cómo? Me metió de una A ver, la zorra Ok, hay que seguir La cuerdita roja Pero hables Oye, se me acaban los pies No, vale Ay, me tengo que ir a dar, hermano Ay, tengo que tomar agüita Ay, puedo tomar agua Es dentro del agua ¿Cómo es posible? Pero bueno Oye, está bien bonito No, no, nada, manito Puedes que bajo el agua No como rastelero Está muy bonito esto No es muy tan peligroso Muy tan velo, muy tan velo ¡Ey, ey! ¿A su máquina qué es eso? ¿Qué delfines? No, son pocas Son leones marinos Son leones marinos Son de la familia de la lección Son peces grandes Son de tu panilla, hermano Son de tu panilla, hermano Son de tu panilla Mira, eso te parece a tu mamá ¿Aquí viven las sirenitas de 77? ¿Cómo? Sí, sí, sí Aquí, aquí, aquí mismo Uy, ya salimos Salimos ¡Ay, qué bonito el amanecer! ¡Está precioso! Ay, ya estoy mojado Y con frío ¡No, pero estos terrenos! ¡Comandorra tercera! Ya llegamos El siguiente campamento Pero, pero Malditos españoles Colonizando todo Sí, literalmente Rato está colonizando todito A ver, hay que comer aquí Ay, me queda 61% de vida Ay, ya ver Aquí se recarga Aquí se recarga la vida ¡Rator, está bien! ¡Rator! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Estás vivo, muchacho! ¡Qué bien! ¿Guía quiere acompañarme en mi karma? ¿Qué? No, hermano Yo no quiero Después de la última noche No quiero Dije guía No dije A ver En la guía de viaje Dice que en Andorra Se celebra una tradición Muy guapa en la noche Llamada snusnu ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué es el snusnu? Cuéntame No sé Hay unos grafitis aquí raros Más 18 Pero creo que es buena Creo que te estás esperando Rator en la carta ¡Ah! ¡Ese es el snusnu! ¡No! ¡No! ¡Hay carpito para nosotros! ¡Ya me tomo la carpita verde! La carpita verde Chicos Tengo que hablar con ustedes Vengan para acá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó? Me está informando la central Que ya se les acabó el presupuesto Así que yo ya no voy a poder continuar ¿Cómo? ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Y entonces cómo no? Los voy a tener que dejar ¿Y el snusnu? ¿Y no vas a dejar aquí la deriva? Sí Pero No Se les acabó el dinero Ni modo ¿Y cómo nos vamos a regresar? Pues descúbranlo ustedes Yo me largo ¡Ay! ¡No! 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 ¡Espérese guía! ¡Espérese! ¡Vuelve guía! ¡Vuelve! ¡Vuelve guía!